Hola amigos de Automundo, mi nombre es Percy Riveros, gerente post-venta de Volvo Perú. Quisiera saludar a todas las personas que se conectan hoy a esta transmisión. Me encuentro en uno de nuestros almacenes de nuestra red de concesionarios, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos para que esta transmisión sea segura. Quería contarles que hoy lanzamos nuestra nueva plataforma virtual de venta de repuestos, volvorepuestos.com.pe. Esta nueva plataforma virtual vas a poder conseguir los repuestos en cualquier momento y lugar. En Volvo Group contamos con 16 talleres, 6 tiendas y 9 centros de atención express para cubrir la demanda de servicios y repuestos de nuestros clientes en todo el país. También estamos presentes en todas nuestras redes sociales. Este año sumamos otra herramienta de atención para la venta de repuestos, nuestra nueva tienda virtual de repuestos Volvo. Esta plataforma contiene un amplio portafolio de repuestos de alta demanda para mantenimiento y reparaciones a un precio competitivo y disponible en todo el Perú. Encontrarán repuestos que necesitan para sus camiones Volvo, camiones MAC, camiones UD, buses Volvo, equipos Volvo línea pesada y motores Penta. La plataforma está disponible las 24 horas del día. Podrás ingresar y realizar tus compras de forma segura. Al desarrollar esta plataforma, Volvo tomó especial cuidado en la protección de los datos e información personal de nuestros clientes para lograr que la compra siempre sea segura. Contamos con diferentes métodos de pago, por ejemplo, tarjeta de crédito, débito. También contamos con la plataforma de pago efectivo, que le permitirá realizar sus pagos en su banca móvil, banca de preferencia, agentes, cashnet, etc. ¿Y cómo realizo esta compra? Para hacer tu primera compra, deberán registrarse mediante estos sencillos pasos. Luego de realizar tu compra, te llegará un correo confirmando la transacción. Como pueden ver, Volvo continúa innovando y desarrollando soluciones de servicio para nuestros clientes. Para estas novedades y mucho más, no se olviden de contactar a nuestros representantes de repuestos a través de nuestros medios digitales. Ellos podrán cubrir cualquiera de sus necesidades. No se olviden de entrar a nuestra página web, donde podrán encontrar toda nuestra plataforma de repuestos disponible. Gracias y será hasta otra oportunidad.